A finales de 2021 se anunció su cobro, pero a la fecha no ha habido mayor respuesta por parte de los ciudadanos con el trámite de la verificación vehicular. De acuerdo con el secretario de Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez, se tiene una expectativa positiva para este concepto, pues se decía que era obligatorio y después se rectificó, ya que ahora será voluntaria para circular en el Estado, pero obligatoria para otras entidades. Este decreto nos permite hacer un convenio para que los automovilistas de Michoacán que quieran viajar a la Ciudad de México puedan obtener aquí su calcomanía doble cero, su calcomanía cero, y puedan circular sin problema. El 12 de enero pasado, en el periódico oficial del Estado, se publicó el acuerdo administrativo por el que se suspende la aplicación de las sanciones administrativas ante los efectos adversos de la pandemia. Hizo un decreto sensible con la situación económica que se ha derivado de la crisis pandémica del COVID, emitió un acuerdo para que se suspendiera la sanción. El funcionario indicó que en 2021 verificaron su unidad aproximadamente 40.000 ciudadanos, por lo que para este 2022 esperan superar dicha cifra, esto apostando a la conciencia ambiental de los ciudadanos. Pues invitamos a toda la ciudadanía a que se verifiquen, conviene, el costo de la verificación es alrededor de 300 pesos, es como medio tanque de un coche promedio, y les va a ahorrar mucho dinero. A la par de este esquema, en conjunto con la Procuraduría de Protección al Ambiente de Michoacán, preparan operativos para detectar vehículos ostensiblemente contaminantes, en el que sí habría sanciones por no tener el vehículo en óptimas condiciones. Monitoreando y revisando los vehículos que ostensiblemente contaminan, y bueno, como dices, en algunas ocasiones algunos camiones de transporte público pues tienen esto y hay queja de la ciudadanía. Aunque no se tiene un estimado de recaudación, el funcionario estatal afirmó que todo lo obtenido se destinará a un plan ambiental enfocado en acciones ecológicas para mejorar la calidad del aire. Todas las sanciones, las multas que aplica la Procuraduría de Protección al Ambiente se destinan al Fondo Ambiental, que es una finalidad de apoyar proyectos, muchos de la sociedad civil, proyectos que la sociedad plantea y hay unas reglas de operación. Sin embargo, a la fecha se ignora si esto de verdad se invierte en dicho fin. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.